Bueno, vamos a hablar con Guillermo, que si hablamos de jóvenes emprendedores, él también, bueno, pues desde hace años, que es gran emprendedor aquí en Marbella, y esta caseta también, pues, la lleva él, por supuesto que la va a llevar Guillermo, que es ya un profesional del mundo de la restauración, de la hostelería, de los que... Intenta aprenderse, intenta aprender cada día más. Bueno, que fantástico, como está todo montado, muy bonito. Y, bueno, tienes aquí comiendo famosos y todo, ¿no? Sí, bueno, tenemos aquí a Henry Méndez y Charlie Rodríguez, que van a cantar esta noche en la caseta de Juventud. Y nada, bueno, aquí dándolo todo por nuestras ferias. Bueno, preparado para todo lo que te espera, ¿no, Guillermo? Para todo, para todo, para todo. Después de lo que lleváis, lo de Francón y todo, que estáis a tope, es que yo siempre que paso está lleno, digo, ¿cómo se consigue eso? Pues sí, gracias a Dios hemos dado ahí con el clavo. Entre el sitio, que era mítico ya de por sí, el staff que tenemos, el servicio, todo, muy bien. La verdad es que nos está viendo muy bien, tenemos muy buenas respuestas. Guillermo, felicidades. Gracias a ustedes.